El Domingo de Adviento 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 Hermanos y hermanas, abrimos una nueva etapa en el año litúrgico. Hemos comenzado el siglo B. Es el Domingo de Adviento. Adviento, precisamente, que significa espera, llegada. Sí, es un tiempo que se abre. Es como abrir un nuevo ciclo. En estos días, en el tiempo que es un periódico nuestro, pues de mucho recorrido, un literato y periodista también muy nuestro, William Ospina, del vecino departamento del Tolima, publicaba un artículo en el cual decía, estamos cansados. Estamos ya cansados de tanta lucha. Estamos cansados de esperar y nada llegar. Estamos cansados de ver que realmente la vida se nos va como tiñendo de sangre, de dolor, de ausencias. Estamos como cansados. Pero realmente él también hace eco de un libro que escribió en el cual dice, es tarde para el hombre. El hombre ya definitivamente destruyó este mundo, destruyó esta naturaleza. Ya es tarde. Pero hay otro autor que precisamente dice, bellamente comentando, es Emily Dickinson quien dice, es tarde para el hombre, pero es temprano aún para Dios. Y por eso, la iglesia nos invita a no cerrar puertas, a no cerrar definitivamente ya etapas, sino a estar siempre abiertos. Y por ello nos regala el primer domingo de Adviento con el bello Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea. En cargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén vigilantes. Es verdad. Puede ser tarde para el hombre, pero para Dios es nuevo. Para Dios es un comenzar. Por eso entonces decimos, es bello lo que viene, es Adviento. Iniciamos el tiempo entonces de preparación a la Navidad. Adviento, tiempo de espera. Es decir, nosotros sabemos que no termina las páginas, sino que la historia abre un nuevo capítulo que viene a escribirlo el Señor para nosotros. Es Adviento, abramos pues nuestra puerta al Señor. ya nosotros podemos entonces empezar hoy, primer domingo de Adviento, aprender la primera vela de la corona de Adviento, diciendo, pero aunque sea tarde para el hombre, aunque el hombre esté sembrando como de oscuridad la vida, Dios viene de nuevo a poner luz. Por eso, ven Señor, que te esperamos. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.